¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! El día de hoy es viernes y amanecimos contentos, amanecimos agradecidos con Dios, ya saben. Y me estoy yendo temprano, me paro, me quería yo bañar ahorita porque les quiero grabar un video y dijo me voy a maquillar y todo, pero yo creo que lo voy a hacer en la tarde, mejor voy a hacer otras cosas primero y ahorita me urge irme al tianguis porque hoy es viernes de tianguis. Entonces necesito comprar jitomate, cebolla, ya saben, las verduritas y eso, lo poquito que pueda comprar aquí y antes de que se me haga más tarde y me dejen sin nada, porque es el puesto donde todo se acaba, entonces me voy a ir a comprarlo, ¿sale? A ver, me las voy a llevar, a ver qué tal, ¿sale? Bueno, este, ahorita las veo. Ahorita que voy subiendo, chicas, este, les grabo tantito de clianguis. Y este, ¿qué les iba a decir? Compré poquitas cosas porque el jitomate no estaba... fui a un puesto ya, pero no me, no me, este, convence. Entonces, este, voy a ver si encuentro unas cosas por aquí. Está todo bien caro, el jitomate está a 16, no sé si, si esté así, la verdad, todo he fijado en los precios. Chicas, y ya llegué. Les voy a enseñar lo que compré. Por acá en esta bolita compré perejil. Acá compré unas papitas, compré un quesito de este que es de palma, muy rico. Compré tres chayotes nada más. De fruta nada más compré estas, este, manzanas, chicas, porque no, no me convence la fruta que está ahorita. Compré este poquito de hierbas de mole, bueno, me lo más bien me lo regaló la muchacha de la verdulería, pero no tenía ni espinaca, ni acelga, ni cilantro, ni epazote, así que todo eso me falta, porque mi hijo quiere que le haga mole verde. Compré estos poquitos tomates verdes, es que ya no quiero que se me echen a perder las cosas, ando tirando cosas y eso no está bien. Este, compré nada más dos pepinos, compré estas zanahorias, compré estas tres calabacitas nada más, compré jitomate, de este, está bien caro el jitomate, y compré de este chilito jalapeño, cuaresmeño que está re bueno para rellenar, vean, lo voy a rellenar de quesito porque, ay chicas, yo ya no quiero tanta carne, de verdad, ya no quiero tanta carne. Entonces, pues, eso fue lo que compré. Ah, y acá está mi desayuno. Hablando de que no quiero carne, me compré un taco de barbacoa, nada más un taco y consomé, y nada más me lo voy a comer con una tortilla. Y, pues, eso fue lo que compré de Chicuelas, nada más. Y vean, este es mi taquito, está chiquito, pero nada más me voy a comer con una tortilla, me pusieron tres tortillas, y este es el consomé, pero vean qué grasoso está, me voy a quitar la grasa, y ahorita voy a empezar a comer. ¡Cobechito! ¡Suscríbete! chicas y ya me bañé ya me eché mis menjurjes ya me di mi masaje me da risa porque le hago así y se mueve la cámara no tengo estabilidad en mi mano pues si chicas ya me bañé, me puse mis menjurjes y me voy a dar una manita de gato para grabarles un videito de haul, de compritas que hice entonces ya me urge porque si no no las puedo ocupar las tengo ahí y bueno entonces pues me voy a apurar, sale me voy a dar una manita de gato y ahorita las veo y chicas a ver si me ven quiero que vean lo que voy a hacer cuando no puedan lavar sus brochas miren nada más le ponen yo tengo aquí en este atomizador alcohol ahorita se los enseño acetílico, no, no me acuerdo pero ahorita se los voy a poner por aquí abajito y vean, le dan unos chistazos y luego tallan aquí en un trapito este blanco estoy al revés vean vean, vean ya vieron ahora si ven que no, que todavía sale le dan otra vez y así y van a ver que padre se limpian sus brochas así y háganle con todas las brochas esta para el maquillaje que esta ya está bien sucia porque ahorita ya no me da tiempo de lavarlas voy a lavarlas porque no las he lavado ya tiene un buen entonces este pero con este con este alcohol las desinfecta se los voy a enseñar se los voy a enseñar chicuelas déjenme prendo aquí y se los voy a enseñar es este nada que ver isopropílico este lo compré en la farmacia Guadalajara del centro de la ciudad de México y la verdad sale súper bueno saben este quien me recomendó esto mi amiga Sarita mi amiga Sarita me lo recomendó y la verdad súper padre porque cuando no has lavado las brochas y ya te urge usarlas pues rápido las desinfectas y así chicas y ya les terminé de grabar el video ya les grabé pero que creen que el primer video que les grabé de haul no me gustó porque se veía todo así como que muy arriba no me veía casi yo me costaba trabajo levantaba mucho las manos para mostrar las cosas entonces decidí volver a grabarlo chicas entonces doble trabajo pero bueno ya quedó y les grabé nada más dos videitos y entonces este pues ya eso fue lo que hice y ya voy a comer porque ya tengo hambre este no cociné el día de hoy chicas estuve de floja no guisé entonces ahorita voy a servirme unas almendritas con un quesito una manzanita algo así porque vamos a cenar este chalupas bueno no chalupas en sí sino el pollito ajá este y eso vamos a comer este es lo que quedé con mi hijo que íbamos a hacer no iba a guisar porque iba yo a grabar y tuve que hacer otras cosas entonces me ocupé ya no me dio tiempo y como ya es viernes pues vamos a cenar eso ¿sale? entonces ahorita les muestro lo que voy a comer miren chicas esto es lo que voy a comer dos rebanaditas de pavo un pedazo de queso de hebra unas nueces con almendras y una manzana para ya aguantar para la noche ya son las cuatro y media chicas ya es bien tarde les digo que grabé doble por eso me atrasé provechito chicas y ya me vine a editar porque si no después ya no este para apurarme chicuelas ya me vine a editarles a este les voy a subir videito ahorita porque ya lo tengo es de la receta de las pechugas que ya lo tengo editado ya nada más ahorita voy a hacer la miniatura y se los voy a subir me voy a apurar y ya después me voy a poner a editar ¿sale? chicas ya llegó la cena cena comida y vean aquí está el pollito preparado con rabanitos por acá mi hijo pidió un pambazo les voy a enseñar ay si se ve bien bueno me da ganas aunque sea una mordilita te dije que no pero si se ve bueno y acá tiene las mollejitas y aquí están sus mollejitas son las que les ponen mucha tortilla sus mollejitas vean las chalupas provechito chicuelas chilaquiles chilaquiles saludables para el desayuno buen día gracias gracias chilaquiles 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!